El porcentaje no lo manejó como tal el fiscal, al menos no lo recuerdo, debo de ser honesta, pero sí se mencionó que sí ha habido más denuncias. Ojo, esto no quiere decir que haya más casos de violencia, sino que este programa ha favorecido a que las personas accedan de una manera más rápida a la denuncia. En mi caso es un instituto, todavía no somos secretaría, esperemos que después de 22 años de que sea un instituto tengamos una secretaría de la mujer y el último índice, el último porcentaje que tuve es del Centro de Justicia, perdón, del CAVIM de Ciudad Juárez y en promedio se atienden a 40 víctimas diariamente. Próximamente estaremos nuevamente en Juárez, que es el foco de atención, pues precisamente porque es donde en los noventas sabemos bien que inician los feminicidios con el concepto como tal y le estaremos dando seguimiento.